Hola, bienvenido de nuevo. Hoy abordaremos una temática sobre el cross-docking, entre ellos, ejemplos y beneficios. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El cross-docking es una estrategia logística que ha ganado popularidad en los últimos años debido a sus beneficios en la optimización de la cadena de suministro. Esta técnica implica recibir productos en un centro de distribución y enviarlos directamente a los clientes finales o a otros destinos sin almacenamiento intermedio, lo que reduce costos y tiempos de entrega. Ejemplos de cross-docking Retail y supermercados En el sector minorista peruano, el cross-docking se ha convertido en una práctica común. Por ejemplo, una cadena de supermercados en Lima, Perú, puede recibir productos perecederos, como frutas y verduras, en su centro de distribución regional y luego distribuirlos de inmediato a sus tiendas locales. Esto garantiza que los productos lleguen frescos a los consumidores y minimiza el desperdicio de los alimentos. Industria textil Empresas textiles en el Perú utilizan el cross-docking para gestionar sus inventarios y reducir los costes de almacenamiento. Cuando llevan nuevos lotes de ropa de temporada, estos se envían rápidamente a las tiendas y se consolidan con otros productos para su distribución inmediata, lo que permite a las empresas mantener un flujo constante de mercadería sin acumular excesos de inventario. Comercio electrónico El auge del comercio electrónico en el Perú ha llevado a la implementación de cross-docking como una forma eficiente de manejar los pedidos en línea. Cuando un cliente realiza una compra en línea, los productos se recogen en un centro de cross-docking, se empaquetan y se envían directamente al cliente final en el menor tiempo posible. Esto reduce los tiempos de entrega y mejora la satisfacción del cliente. Distribución de productos farmacéuticos En el sector farmacéutico, la rapidez y la precisión en la entrega son críticas. Las empresas farmacéuticas en el Perú utilizan el cross-docking para garantizar que los medicamentos y suministros lleguen rápidamente a hospitales, clínicas y farmacias, lo que es esencial para la atención médica oportuna. Beneficios del cross-docking Reducción de costos Al eliminar la necesidad de almacenamiento a largo plazo, las empresas ahorran en costos de almacenamiento, gestión de inventario y espacio de almacén. Mayor eficiencia El cross-docking acelera la distribución de productos, lo que se traduce en entregas rápidas y clientes más satisfechos. Minimización de pérdidas y desperdicio En industrias con productos perecederos como alimentos y medicamentos, el cross-docking reduce la posibilidad de pérdidas debido a caducidad. Mejora de la flexibilidad Esto permite a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda o en la oferta de productos. Reducción de la huella ambiental Al minimizar el tiempo de almacenamiento y transporte, se reducen las emisiones de carbono y se contribuye a la sostenibilidad ambiental. El cross-docking se ha demostrado que es una estrategia logística y eficaz que beneficia a diversas industrias al acelerar la distribución y reducir los costos operativos. Gracias por acompañarnos en este video. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.